En la jornada de hoy, martes 22, se conmemora el Día Internacional del Músico. Y en este día hay que decirle adiós a un genial cantautor. Estamos hablando de Pablo Milanés, que falleció a los 79 años. El cantante y compositor cubano, Pablo Milanés, fue uno de los más destacados exponentes de la nueva trova cubana y falleció este martes a los 79 años en Madrid, en España. Con gran dolor y tristeza, lamentamos informar que el maestro Pablo Milanés ha fallecido esta madrugada del 22 de noviembre en Madrid. Agradecemos profundamente todas las muestras de cariño y apoyo a toda su familia y amigos en estos momentos tan difíciles. Que descanse en el amor y en la paz que siempre ha transmitido. Permanecerá eternamente en nuestra memoria, indicó el comunicado difundido por la Oficina Artística del Músico a través de la red social Facebook. Milanés se encontraba hospitalizado desde el 13 de noviembre a causa de una inflamación en la vesícula biliar y una infección en el riñón que lo obligó a cancelar varios conciertos de su gira Días de Luz. El artista tenía un frágil estado de salud y sufría, entre otras dolencias, un trastorno renal por el que recibió un trasplante de riñón en el año 2014. El compositor y guitarrista dio su último concierto el pasado 21 de junio en La Habana, donde actuó para miles de personas en un estadio deportivo. Así despedimos a Pablo Milanés que falleció en esta jornada a los 79 años. ¡Gracias!